Antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis un enlace en la descripción que os llevará a Instant Gaming, donde encontraréis los mejores juegos al mejor precio posible, junto con PlayStation Plus y Xbox Live. Así que si estáis pensando en comprar o reservar algún juego, esta es vuestra página. Dicho esto, pasaos por el enlace en la descripción y ahora sí que sí, dentro vídeo. Muy buenas a todos, soy Sergio49 de LiveSquad y estamos aquí en Fallout 3 Mods. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer que Fallout 3 sea estable y que no crasee ni que pegue esos pantallazos que se congele la pantalla, ya que yo a la hora de volver a instalar el Fallout 3, al tener un ordenador de última generación, directamente no me funcionaba. Y cargaba el juego y a los 5 minutos se me congelaba la pantalla. Así que gracias a estos dos mods o archivos, puedo jugar perfectamente y quiero compartirlos con vosotros, aunque uno de ellos ya lo vimos anteriormente. Y por otro lado, como estáis viendo, Fallout 3 es totalmente distinto, ya que ahora mismo os recordará Fallout 4, y es porque voy a enseñaros los ENV Series, que son unos archivos que nunca enseñé anteriormente, ya que no sabía cómo funcionaban más o menos, pero como veis, cambia visualmente todo el juego, haciendo así que parezca el Fallout 3 que sea del año pasado, se podría decir. Pero está tanto este mod como un montón de ENVs, así que poco a poco iré enseñándolos. Pero en el día de hoy he elegido este porque me recordaba Fallout 4, que es el juego en el que estoy últimamente haciendo los mods. Así que dicho esto, vámonos al escritorio de mi ordenador, ya que hay que poner una serie de archivos en la carpeta del juego, e incluso cambiar algunas líneas de código de algún archivo .ini. Así que vamos a ello. Bien, ahora que estamos aquí, vámonos a Google, y tendremos que descargar este mod de aquí, que este se puede instalar a través del Nexus Mod Manager. Y una vez instalado, si veis que no os funciona o que sigue creaseando, vamos a hacer la segunda opción, que también tendréis que tener este mod instalado, pero aparte de eso, lo que tenemos que hacer es irnos al archivo Fallout.ini, que está en documentos, justamente aquí donde estoy señalando. Y una vez abierto, tenemos que buscar esta línea de aquí, y cambiarla a 1. Y después abajo, añadir esta otra. Y si aún así, con el archivo instalado y con estas dos líneas, el juego sigue creaseando, lo que tenéis que hacer es cambiar esta línea de aquí, poniendo en vez de un 2, un 1. Y así vuestro Fallout 3 será muchísimo más estable, y no tendréis prácticamente ningún creaseo. Y ahora, una vez arreglado el juego, iremos a esta página, que os dejaré todos los enlaces abajo en la descripción, y se trata del ENV Series, que vale tanto para Fallout 3 como Fallout New Vegas. Y dicho esto, ¿qué es lo que hace? Pues añadir shaders al juego, haciendo así que parezca más realista. Y dicho esto, lo que tenéis que hacer es descargar la última versión, que es la versión 322 al día de hoy. Y una vez hecho esto, nos vamos a la carpeta del juego, como veis aquí a mano izquierda, abrimos el archivo .zip, y elegimos la opción Rapper Version. La abrimos, y seleccionamos el D3D9.dll y el mhost.exe, y los arrastramos a la carpeta del juego. Dicho esto, ya tendremos el ENV Series puesto en el juego, pero aún así faltan los shaders, que son los mods que hace la gente. Y una vez descargado los shaders que habéis visto anteriormente, lo que tenemos que hacer es abrir el archivo, seleccionarlos todos, y arrastrarlos al archivo del juego. Y como veis, los acabo de seleccionar porque yo ya los tengo. Así que dicho esto, solo faltaría una cosita más para que los shaders funcionaran. Bien, y la última cosa que falta es el launcher del juego. Lo que tenemos que hacer es ir a opciones, y tenemos que desactivar estas dos opciones de aquí, el anti-alising y el filtro anisotrópico. Y por otro lado, tenéis que daros cuenta de que el HDR esté activado, ya que estas dos opciones ya las ponen los shaders. Y una vez que estéis ya dentro del juego, podréis disfrutar de vuestros shaders, ya sean estos u otros distintos. Y lo bueno que tiene es que aparte de cambiar visualmente el juego, también añade, por ejemplo, estas opciones, que si nos acercamos a un objeto, todo lo demás se emborrona, y otras cosas más. Cosa que el juego en vanilla no está. Así que dicho esto, sé que el vídeo es demasiado corto, pero quería hacerlo así, ya que es como si fuera a abrir una puerta para poder enseñaros muchísimos más mods. Cosa que antes no hacía, porque no sabía exactamente cómo funcionaba todo esto, como ya he dicho anteriormente. Así que a partir de ahora, de vez en cuando, aparte de enseñaros mods de Fallout 3 y de Fallout 4, también os podré enseñar otros shaders que han hecho otras personas. Y que como por ejemplo este, cambia el Fallout 3 para que se parezca un poco a Fallout 4, hay otros que lo cambian totalmente distinto. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribiros para muchos más mods. Y nos vemos en la próxima. Chao.